Cuarta sesión del juicio que se está celebrando aquí en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada, acusada del asesinato del pequeño Gabriel de 8 años. Jornada importante. Primero, por aquí han desfilado los primeros investigadores oficiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ese cuerpo de élite que llegó aquí a Almería para apoyar a los compañeros de la Comandancia de la Policía Judicial de aquí de Almería. Especialmente significante el relato del capitán que nada más llegar se pegó justo a Ana Julia Quezada durante todos los días y que ha asegurado que justo en el momento que Diego, recuerden, aquel acosador que sufría Patricia, la madre del pequeño, fue descartado por los investigadores, todas las miradas se centraron en ella. Una mujer que según en palabras de este oficial de la Guardia Civil nunca colaboró con la investigación, al contrario, intentó perjudicarla y hoy muy importante también porque el jurado, los nueve miembros del jurado han podido ver en primera persona la reconstrucción, las imágenes de la reconstrucción que en su momento dirigió el magistrado de Almería que había dirigido la investigación con Ana Julia Quezada dos días después de ser detenida en la finca de Rodalquidar. Hemos visto un magistrado cercano, empatizando, que intentó y consiguió tranquilizar a una mujer que estaba esposada con esa sudadera roja tapándose la cabeza y que pasaba del llanto más desesperante pero sin lágrimas a una contención de una serenidad en minutos, una actitud absolutamente desconcertante. Una mujer que hoy hemos sabido que en el momento de ser detenida, cuando los agentes la colocan sobre el capó de uno de los vehículos policiales para esposarla, sus primeras palabras gritando fueron Ángel, te quiero mucho, Gabriel, te quiero mucho y a los agentes les advirtió Mi perro está dentro del coche.